No puedo dejar a esos maníacos sueltos por ahí. Albert King, alias el Goliath de Ciudad Gótica, un prestigioso ex luchador y la segunda víctima de la sangre del guasón. Los informes del Hospital General de Ciudad Gótica sobre las transfusiones son algo vagos. Durante un procedimiento rutinario, King se infectó con sangre del lote de Ciudad Arkham. Tras recibir el alta, tres familiares directos de King fueron hospitalizados después de que los obligó a participar en un campeonato de vencidas. A los perdedores les arrancaron los brazos. Cuando lo encontré, la cara de King estaba cubierta de sangre porque quería recrear la horrible sonrisa del guasón. Cristina Bell, una ejecutiva de Queen Industries, se expuso a la sangre del guasón por una transfusión tras un aborto. Henry Adams, actual director de la Academia McCallum, una de las escuelas más prestigiosas de Ciudad Gótica. Henry Adams es una anomalía. Es el que más tiempo lleva infectado por culpa de una transfusión que se le hizo cuando recibió una prótesis de cadera. Al volver al trabajo. ¿Crees que Harley me reconocerá en esta máscara mortuoria, la que llamas cara? O sea, puede tener expresión, ¿no? Henry, cierra esta puerta y ábrela solo para Robin o para mí. ¿Cómo va eso, murcielaguito? Lindo lugar el que tienes. A mi guasón le habría gustado. Es muy de su estilo. ¿Qué? ¿Qué? No pienso acercarme a Isabel. Está loca. Saltó sobre Hudson y le sacó un ojo con las uñas delante de todos. ¿Y qué hizo Harley? Nada. Aguanta, botón. ¡Ah! Yo lo detendré. ¡Ah! No podrá con los dos a la vez. ¡Ah! 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 ¡Eso, pobre! ¡Es imposible que pases por aquí! Robin, espera. Yo me pondré detrás de él. Lo acabaremos más rápido si trabajamos juntos. ¿Cuándo me uno? Lo sabrás cuando lo veas. No va a funcionar. Tengo que ponerme detrás y colaborar con Robin para eliminarlo. Así no conseguiré nada. Rápido, con la ayuda de Robin. Te tomaste tu tiempo, ¿no? Ponía a prueba tu autocontrol. Dime, ¿pasé? Necesitas mejorar. ¡Vamos! ¡Vamos, señora! La llevaremos a un lugar seguro. Estás bromeando. Quiero ponerme en primera fila. Si le pasa algo, Harley te matará. Sí, eso es. Y cuando Batman se entere del trato que recibí, te romperá la cara a ti. A ti. Bueno, a ti no. Pero sí. Y a ti. ¡Ay, eso igual a las cosas! De todas formas, cuando acabe con ustedes, Batman y yo tendremos esto para nosotros solos. Así que, ¡lárguense! Y que les muestre cuánto me quiere. Ya la oyeron. Vámonos. Cielos. Tampoco hacía falta matarlo. Militares finos con armas. ¿Ya terminaron, idiotas? La hemos aislado. Sana y salva. Esa chica es importante para mí. No pienso correr ningún riesgo. Y si yo les doy una orden, ¡ustedes la cumplen! Por supuesto. Arriba. Ahora. Ataca cuando te avise. Hecho. La viste. Ahora, Robin. Batman. ¡Está en el gran salón! Esos idiotas quieren destruir. Las cosas que vas a hacerles, pero creo que son masoquistas. Que te diviertas. Y chicos, el mero hecho de que Batman vaya a convertirlos en picadillo, ¡ahí! Lo quiero bien sangrentado cuando me rescate. Con su sangre. ¡Será genial en el traje! ¿Y parte de quién está? ¡No podemos perderlo! ¡Mírate! ¡Adiós, pajarito! Batman. 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 ¿Eres tú? Esos idiotas quieren destruirnos. Les dije todas las cosas dolorosas que vas a hacerles, pero... Creo que son masoquistas. ¡Que te diviertas! Y chicos, el mero hecho de que Batman vaya a convertirlos en picadillo, no implica que no haya que pelear. Lo quiero bien ensangrentado cuando me rescate. Con su sangre. ¡Quedará genial en el traje! ¿Y yo que pensaba que las cosas se calman? ¡Ahora! ¡Eh! ¡Intenta... ¡Ya no dispara a esta chaparra! ¡Oh, oh! ¡Aniquiló a uno! Eliminado en el primer capítulo de Batman, rescata a Christina. Con esta actuación no logrará sacar un contrato literario. Te explico, Batman. Si yo dirigiera el show, los matones serían mucho mejores. ¡Más tontos! ¡Más lentos! ¡Porque de asustados! ¡Y un juguante! ¿Sabes a qué peor? ¿Cree que puede esconderse ahí debajo? Ese es Robin. ¿Robin está aquí? ¡Chicos! ¡Esto te va a hacer salir, fenómeno! ¡Larga colocada! ¡Maldito! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leri! ¡Déjanos en paso! ¡Empiezo a mutilarte lentamente! ¡Hasta que te vas en una gaulita! ¡Aaah! De parte de... ¡Lo siento! Ese cobarde nos está eliminando uno por uno. Debería pelear como un hombre. ¡Es que no lo es! Un placer! ¡Maldito! ¡Vej quanVIres puertar! ¡Lolio! ¡ bunu! перепquear! Él nos ha empezado. ¡Sí! biotear! Iquad tackchi! ¿Batman? ¡Batman, eres tú! Esos idiotas quieren destruirnos. Les dije todas las cosas dolorosas que vas a hacerles, pero creo que son masoquistas. ¡Que te diviertas! Y chicos, el mero hecho de que Batman vaya a convertirlos en picadillo no implica que no haya que pelear. No quiero quienes presentan un rescate con sus hijos. ¡Será genial en el brazo! ¡A uno! Eliminado en el primer capítulo, rescata a Cristina. Con esta actuación no lograrás sacar un contrato literario. ¡Cego! ¡Si yo dirigiera el show, los matones serían mucho más! ¡Estás tonto! ¡Adelto! ¡El doble de asustados! ¡Y el cuádruple de frágiles! Debo encontrar un punto elevado. Robin necesitará que lo cubra cuando ataque. ¡Robin, ahora! ¡Se atascó! ¡Se atascó! ¿Qué es eso? ¿Robin está aquí? Chicos, maten a ese niñito parásito instrumento. ¡Robin! 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 ¡El no te quiere! ¡Déjanos en paso! ¡Empiezo a mutilarte lentamente! ¡Hasta que quepas en una jaulita! ¡Ella es peor que el guasón! ¡Al menos se quería que ganáramos! ¿Qué hacen ahí, tarados? ¡Vamos! ¡Vayan a ayudar a esos imbéciles! ¡Ya huyeron a Harley! ¡Encuentren a Batman y mátenlo! ¡Por supuesto! ¿Escuchaste pedazo de basura? ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Detrás de la ca... ¡No te atraparé! ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! No pienso fallarte, Bruno. Seguiré luchando. Siempre. ¿Qué hacen ahí, tarados? ¡Vamos! ¡Vayan a ayudar a esos imbéciles! ¡Ya huyeron a Harley! ¡Encuentren a Batman y mátenlo! ¡Por supuesto! ¿Escuchaste pedazo de basura? ¡Vamos por ti! ¡Encárgate de él! ¡Juntos de gran salmón! ¡Al ser! ¡No veo! ¡Vaya arriba! ¡Se fue por ahí! ¡Se fue por ahí! ¡Por aquí! ¡Se va a escapar! ¡Por aquí! ¡Se va a escapar! ¡Vaya! ¡Ahí va otro! ¡No! ¡No! ¡Ay, Batman! ¡Y de aquí se parece que no te encurto! ¡Pero entonces! ¡Es tan imprecioso como golpear, asfixiar y torturar a esos idiotas! ¡Sólo para rescatarme! ¡Se fue! ¿De parte de quién? ¡Oh, Batman! ¡Qué cruel! ¡Los estás asustando! ¡Les estás haciendo daño! ¡Me encanta! ¡Ella es peor que el Guasón! ¡Al menos se quería que ganáramos! ¡Nos está haciendo pedazos! ¡Aún no nos vence! ¡Creo que sólo tuvo suerte! ¡Podemos vencerlo, ¿sí? ¡No estoy nada bien, amigo! ¡No podemos levantarlo! ¡Pero podemos encontrar al que lo dejó así! ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo ve? ¡Nada! ¡De acuerdo! ¡Sigan buscando! ¡Están por aquí! ¡No podemos romperse! ¡¡Aquí había como un alojenos de nosotros! ¡Aquí había como un alojenos de nosotros! ¡No! 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 ¡¡No! ¡No! ¡Miren, chicos! Tendría que haber sido más comprensiva. ¡Fue un gran rescate! ¡Hut! Sí, solo que no quería que me rescataran. Y la mayoría de ustedes va directo a la ciudad. ¡Encuentren a ese bastardo! ¡Ya! Pero aparte de eso, ¡una maravilla! ¡Un 10 para el que consiga salir de esta! ¿Dónde está? No lo veo. ¡El asilo, la ciudad y ahora aquí! ¿Por qué ganas siempre? ¡Déjate ver! Parecía que venía de por ahí. ¡Ha subido allí! ¡Búsquenlo! Ya están todos. Vamos por la señorita Bell. No podemos irnos sin la señorita Bell. Está en la oficina principal. ¡Es mío! ¡Pajarito mimado destroza hogar! ¡Ah! Creo que me arrancó media cara. Sé sincero. ¿Cómo me veo? Como alguien muy lento. Todo esto. La devolveré a las celdas. Henry, Robin va para allá. Déjalo entrar cuando llegue. Por supuesto. Entiendo que te encargaste de uno de esos monstruos. Sí, pero aún no terminé. Esta es una versión mejorada del Robin anterior, Batman. ¿Te acuerdas de Jason Todd? Vaya cretino. Siempre quejándose. Los dos estamos mejor sin ese perdedor. ¿Pero qué tenemos aquí? Pobre Batmancito, aquí solo. ¿Quieres terminar? Entonces ven por mí. Ignora esa escoria. Solo es tú y yo, nena. Oh, me aburro. ¿Crees que le gustan las peleas? ¿Acaso no lo conoces? Tengo que encontrar a las otras víctimas. Es demasiado peligroso dejarlas sueltas. Yo lo entreteneré con mis puños. Luego me ocuparé de ti, Carisma. Voy a sacudirte tan fuerte que tendrás que cantar por la nuca. ¿Te crees muy rudo? Primero, tendrás que encontrarlo. ¿Tendrás que encontrarlo? Afrontémoslo de una vez. No eres ni la sombra de lo que fuiste. ¿Con quién crees que estás hablando? Mejor cuida sus palabras. Da igual. Tú eliges, Batman. Ven y verás quién gana. Yo apostaría por mí. Amigo, estoy solo de nuevo. Otra vez. Ahí estabas. No te puedes esconder. No te puedes esconder. Harley tenés razón. Dijo que aparecería. ¡Vamos, Rata! ¡Vamos, Rata! ¿Acaso las balas te lastiman? ¡Ahí! Voy a arrancarte tu apestosa cabeza. ¡Sal y da la cara, Batman! Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo. ¡Sé que estás ahí! ¡Ahí! Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo. Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo. Tengo que elegir un objetivo antes de dar órdenes. ¡Vigilen la puerta delantera! ¡Listo! Por un segundo creí que iba a abrirla a puñetazos. Será capaz de hacerlo. Al menos está la reja. Los hombres de Harley no pueden verme dando la orden. No puedo usar el sintetizador si los hombres de Harley están mirando. No puedo usar el sintetizador si los hombres de Harley están mirando. No puedo usar el sintetizador si pueden verme. Ni siquiera los hombres de Harley son tan tontos. Ojalá pudieras convencer a uno de esos estúpidos para que te abra la puerta. Lo haría yo mismo. ¡Abra la puerta! No lo entiendo. ¿Qué quieres entender? Solo abre la puerta. Bien, pero aquí pasa algo raro. Pero si se abre la puerta, ¿qué hacemos con Batman? Harley tiene un plan. Estoy seguro. ¡No, no, 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 no! ¡No eres gran cosa, Escoya! 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 Hola. ¿Hay alguien? Jason, creí que estabas muerto ¿Batman? ¿Eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason Vendrá Ya pasaron seis meses, Jason Es hora de afrontar la verdad ¿Pede al demonio? Esa es la que... Batbalo talastilla Aunque no te hace ningún favor ¿Por qué no me matas? ¿Qué? No, 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 no voy a matarte Todavía no Ahora somos colegas Imagínatelo Tú y yo por las calles, iniciando peleas, metiéndonos con los debiluchos Un dúo dinámico de verdad Justo como Batman y su chico nuevo No, él no lo haría ¿Ah, no? Entonces este no es Batman Mmm, qué raro Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro No No quería enseñarte la foto De verdad que no Pero, bueno Era la única forma de que cayeras Ya sé que duele Pero, a veces Hay que ser cruel Para ser amable ¿Estás bien? Estoy bien Sigamos a... Por fin La pelea del siglo ¿Listo para que te dé una lección, Batman? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal con fundamentos de la fractura de coxis? Nada que decir ¿Te comió la lengua el ratón? Bueno Veremos si no hablas Te haré suplicar piedad Mientras gimes de dolor Mi parte favorita Puedo aguantar así Toda la... ¡Sale una de matón! Así nunca Dice que no me lo pedirías Puedo aguantar, Batman No pueden conmigo Ni de dos en dos ¡El Goliath ha vuelto! ¡Mi mejor! ¿Eso es todo, pajarito? ¡No! 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 Ahora van juntos Les partiré el cráneo a los dos ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Solo estamos travagando, Romy! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Aguantaste muy bien! ¡Estoy impresionado! Puedes llevarlo tú. ¡Yo ese tipo! ¿Un coche? Devolveré al tipo este a las celdas. Alfred, casi terminamos. Necesitaremos recuperar tiempo. Prepara otra mejora para el auto. Por supuesto, señor. Realice su elección. Este pulso... Magnífico. Me pondré en contacto en cuanto estén. Así que ese imbécil ha fracasado. ¡Qué fuerte! Pero también predecible. Como si ese decrépito torpe pudiera sacar lo mejor de ti. ¿Estás listo, Batman? ¿Vas a venir a verme? Te tengo unos maravillosos juegos. ¿Qué? ¡Es un maravilloso bolso! Pero, ¿qué tenemos aquí? ¡Arriba, dormilón! ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? ¡Y no soy el malo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es Batman! ¡Él te abandonó! ¡Como un pobre cachorrito en la carretera! ¡Oh, puedo quedármelo, papi! ¡Por favor, por favor! ¡Cuidaré muy bien de él! Cualquier cosa que te haga feliz, princesa. Pero procura que la gente sepa que es tuyo. No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Todo en orden? Pareces asustado. Estoy bien, Jazz. Tim. Hace mucho tiempo que no te pasaba. Queda uno. ¡Vamos! Los Batman, pero es nuestro momento. Un dueto. ¿Puede el muchacho quedarse ahí y escuchar nuestra preciosa balada? Podrías probar con el teclado. No puedo dar una orden sin antes escoger un objetivo. No puedo usar el dispositivo de pirateo remoto. Rui, te necesito. ¡Claro! Dime. Necesito que me envíes los videos de seguridad del Zed C. Usa la computadora de esa sala para enviármelos. ¡Claro! Lo intentaré. Pero las computadoras no son mi especialidad. Los datos se aíslan con el panel de la derecha. Desliza el dedo por el día al hasta... ¿Ah, sí? ¡Oh! Esta tecnología está muy... interesante. Bien. Veo la cámara. Ahora resalta los últimos 10 minutos. Y... Ya veo. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Ya correcta. Lo intentaré otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! No es el código correcto. Tengo que seguir analizando el video. ¡Gracias! Quizá pueda ver la secuencia correcta desde un ángulo distinto. Tiene que estar en las imágenes. La secuencia correcta desde un ángulo distinto. La respuesta es el video. Tengo que estudiarlo atentamente. ¿Dó demasiado? ¿Un chaleco en la sal? Steve Oh, aquí hay suficiente espacio para los dos De verdad, insisto Puedes ver de Lo que pueda, adelante Lleva manicomio Siempre feliz Nunca solo Chaos total Confusión No hay sonrisas, qué emoción Voy en ti En tu cabeza ¿Quién sería al final? En Ciudad Alcán Suerte Tú no Ni una más Llévame al manicomio Siempre feliz Nunca solo Chaos total Confusión No hay sonrisas, qué emoción Voy en ti En tu cabeza ¿Quién sería al final? En Ciudad Alcán Suerte Tu novia Tu novia y yo Su muerte Tú me dejaste a mí morir Y en ese instante Entendí Que éramos ya Tú y yo uno mismo ¿Quién sería al final? Vivo en tu interior Yo me río Te envuelvo en terror Y aún más me río Sin padres, qué horror Y yo río y me río ¿Qué haré? Digo yo Si de ti partes hoy Soy rey criminal Y payaso Y muy bien Pasamos el rato Tú estás en mí Yo vivo en ti Qué gran estilo De vivir Quiero tener El control total ¿Quién reirá al final? Te hice enloquecer Y me río En ti me quedaré Y aún más me río Tu gente maté Y yo río ¡Qué bombazo! Llévame al Manicomio Siempre feliz Nunca solo Caos total Confusión No hay sonrisas Qué emoción Voy en ti En tu cabeza ¿Quién sería al final? En Ciudad Arkham Suerte Tu novia y yo Su muerte Tú me dejaste a mí morir Y en ese instante Entendí Que éramos ya Tú y yo uno mismo ¿Quién sería al final? Vivo en tu interior Yo me río ¡Aaah! Te envuelvo en terror Y aún más me río Sin padres Qué horror Y yo río Y me río ¿Qué haré? Digo yo Si de ti partes Soy Rey criminal Y Payaso Y muy bien Pasamos el rato Tú estás en... ¡Hay que hacer el cierre, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llévame al manicomio, siempre feliz, nunca solo, caos total, confusión, no hay sonrisas, qué emoción, voy en ti, en tu cabeza, quién sería al final, en Ciudadal Camp, suerte. Tu novia y yo, su muerte, tú me dejaste a mí morir, y en ese instante, entendí, que éramos ya, tú y yo uno, buenas noches gente. Llévame al manicomio, siempre feliz, nunca solo. Caos total, confusión, no hay sonrisas, qué emoción, voy en ti, en tu cabeza, quién sería al final, en Ciudadal Camp, suerte. Tu novia y yo, su muerte. Tú me dejaste a mí morir, y en ese instante, entendí, que éramos ya, tú y yo uno mismo, quién sería al final. Vivo en tu interior, yo me río, te envuelvo en terror, y aún más me río, sin padres, qué horror, y yo río y me río. ¿Qué haré, digo yo? Si de ti partes hoy, rey criminal, y payaso, y muy bien, pasamos el rato. Ya están todas las bombas desarmadas, ahora por carisma. ¿Qué gran estilo de vivir? Quiero tener el control total. ¿Quién reirá al final? ¡Hora de morir, gente! ¡Hora de morir, gente! En tu cabeza, quién sería al final, en Ciudadal Camp, suerte. Tu novia y yo, su muerte. Tú me dejaste a mí morir, y en ese instante, entendí, que éramos ya, tú y yo uno mismo, quién sería al final. Vivo en tu interior, yo me río, te envuelvo en terror, y aún más me río, sin padres. Ya están todas las bombas desarmadas, ahora por carisma. Dojo, si de ti partes hoy, rey criminal, y payaso, y muy bien, pasamos el rato. Tú estás en mí, yo vivo. ¿No hay otra? ¿Y este es cantante profesional? Hasta Alfred canta mejor que este tipo. Bien hecho, Robin. Nada. Digamos que es mi contribución a la música. Metamos a la amígdalas de oro en una celda. Batman, por favor, tienes que ayudarme. Esa tal Queen y sus matones están intentando irrumpir aquí. Cualquiera sabe lo que pretende hacerme. Tranquilo, Henry. Voy para allá. Robin, espera aquí con el infectado. Yo me ocuparé de los hombres de Harley. No, 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 no. ¿Crees que estará bien? ¡Es Batman! ¡Oye, Batman! ¿Dónde se metió el pajarito? ¿Se pelearon? Ay, ¿no se fue con cara de tristeza, o sí? ¡Ah, espera! ¿Quieres entrar? Nada, nada, no es broma, amigo. Seguro que Harley tenía razón. ¡Abran la puerta ya! Sin problemas. Primero dice que cerremos la puerta, y ahora que la abramos. ¡Está loca de remate! Por eso, baboso, no te pago para pensar. Fue una especie de batitruco. ¡Muéstrate, batitonto! ¡Salvo que seas una gallina! ¡Ay, miren quién es! ¡El ayudante de Batman! ¡Parece que te dejó solo! Nah, lo que pasa es que sabe que puedo arreglármelas contigo. No te toma muy en serio. Y yo tampoco. ¡Wow! ¡Se la está ganando! ¡Ah, te crees muy gracioso, eh! ¡Abran la puerta! ¡Esta vez de verdad! Si crees que lo vas a encerrar otra vez, ¡replantéatelo! ¡Lleva al guasón dentro! ¡Todos lo llevan! ¡Así que todos son míos! ¡Me los llevo! No sería responsable de mi parte dejar que eso pase. Batman ya me quitó a mi señor G una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás, murciélago? ¿Qué te pasa? ¿Te damos miedo? ¿Qué te parece? No debo llamar la atención. Harley podría matar a Robin. Nadie le pone una mano encima a la jefa. ¡No puedes tocarme! ¡No te quedará un hueso entero cuando acabemos contigo! ¡Gracias! ¡Apare! Eso fue imprudente, Robin. Podría haberme las arreglado yo solo, sin poner vidas en riesgo. ¿Qué puedo decir? Soy irresistible. Tenemos que volver a las celdas. Tú encárgate de Brown, yo de Queen. ¡Ay! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Suéltame, batimonstruo! Robin, alista la celda. ¡No, no, no! ¡Quieto, Robin! ¿Los mataste o no, Henry? ¡Oh, Batman! ¡Eres tan simple! ¡Te empeñas en el bueno de la gente! ¡Sobre todo, si son malos! ¡Cielo! ¡Ya llegué! ¡Activando protocolo de fugas! ¡Adivina quién reprogramó la seguridad! Y ahora, si eres tan amable, ve ahí con tu colega. Vete al infierno. Ahora. Muy bien, Henry. Te toca, Batman. ¡La evolución es curiosa! No importa cuántos obstáculos haya, siempre sobrevive el más fuerte. Ah, aún así, ¿sabes lo que dicen de ella? ¡Hasta las pulgas la consiguen! ¿Qué estás haciendo? Purificando la genética. Ni siquiera sé por qué bando inclinarme. Adiós. Fue... educativo. Cambié de opinión. ¡Que muera! ¡Muera! ¡Vamos! Eso... no me lo esperaba. Vas a estar... deslumbrante. ¡No! ¡No, no! ¡Otra vez no! Tus ojos. Eres el último huasón. La otra celda es para ti. Debo detener al espantapájaros. Cuando acabe, tendré que encerrarme. ¿Y si fracasas? Sería demasiado peligroso. No podré detenerte. No, 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 no. Te prohíbo que lo hagas. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. Lo siento, Bruno. Pero no hay otro modo. Lo sé, Tim. Yo detendré a Crane. Amo Bruno, varias unidades de la milicia convergen sobre su posición. Es el caballero de Arkham. Lo ha encontrado. Yo me encargo, Alfred. ¿Estás seguro? Son... son bastantes. He dicho que me encargo. Estarás bien. Claro que sí. Me entrenaste tú. Iniciado bloqueo de seguridad. No te preocupes por Robby, Batsy. Seguro que no muere. Bueno, estoy casi seguro. No llegué a terminar mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? ¿Tienes algo que decirle al grandulón, Jason? Me llamo... Jason Todd. ¿A quién odias? Batman. ¡Excelente! Así me gusta. ¿Lo entiendes, Batman? El chico ya no es tuyo. Es mío. Mío, mío, mío. Y hará todo lo que le ordene. ¡Eh! Tengo curiosidad. ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciélagote malo? Su nombre... Dime. Claro, señor. Es... Nunca toleré a los soplones. Por eso trabajo solo. Así nadie me destripa el final. Deberías probarlo. Después de todo, ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos durdios. ¡Suscríbete al canal! Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, Batman. No te conté esa historia por el placer de narrar. Bueno, la verdad sí. Pero la fábula de Robin y el payaso tiene su moraleja. Muy bien. Intentémoslo de nuevo. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. ¿Qué demonios haces? Lo correcto. Confíeme. ¿Qué te perdiste la cabeza? Escúchame. Podemos ayudarte. Esto no es necesario. ¿Alfred? Alfred. ¡Hijo de perra! ¡Me cortaste la comunicación! Se encuentra bien. Perdí el contacto con Robin. ¿Está bien? Está bien. Falla de comunicación. Lo tengo enfrente. Menos mal. Con todo lo que está pasando me temía lo peor. Por cierto, el caballero de Arkham ha mandado un escuadrón de tanques a la ciudad para acercarla y reafirmar su control. Afortunadamente, el arma PEM que solicitó ya está lista. Gracias, Alfred. Fue cruel, egoísta y las consecuencias fueron nefastas. No, 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 no me digan que se fue. ¡Sigue por ahí! Lo sé. Batman no se retira nunca. Voy a mandar refuerzos. ¡Encuéntrenlo! ¡Ay! 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 Un impulso electromagnético diseñado para afectar al sistema de alta salud. Alfred, el aguacero, ¿hay alguna novedad? La Batiala sigue analizando la ciudad de punta a punta, pero no hay rastro de él. Avísame en cuanto detectes algo. Por supuesto, hay dos nuevas situaciones que podrían requerir su atención. Primero, estoy detectando una actividad sísmica inusual en Miagani Island, cerca del Jardín Botánico. Además, creo que debería saber que llevo un rato sin poder contactar con Lucius. Es algo insólito en el señor Fox. Quizá convendría hacer una visita a la Torre Díaz para asegurarse de que no ha pasado nada. Alfred, voy a investigar la actividad sísmica en Miagani. No sé si sean buenas, no vale nada, vi. ¿Crees que ya tuvo suficiente? Está destrozado. Creo que pueda. Sí, no sé. ¡Yo tengo! ¡Está en el colbrón! ¡Chul! ¿Dónde se metió? ¡Inicia zona! ¡Es aquí! ¡Una! Alfred, localicé el origen de la actividad sísmica. Señor, parece que la actividad sísmica... Sé lo que es. Malas noticias. ¡Mala! ¡Señor! ¡Lacemos tres drones en los jardines botánicos! ¡Esa no tiene remedio! ¡Rodlers dobles y Diamondbacks! ¡Elimínenla! Acabas de revelar tu posición. Espantapájaros va a pagar por lo que me hizo. ¡Presente! Va a atacarnos con todo lo que tenga. Estos juguetitos de hojalata. ¡ipsa! ¡Lety! ¡Los estás terminando! ¡No me digas que se acabó! ¡Tú me has generado como una planta! ¡Qué desesperado estás! No la detendrás Han caído varias unidades Derribó un Cobra Tiene la potencia, sargento Pero siempre necesita una ayudadita He perdido un Tron Perdimos uno Tron desconectado La plato guerra, señor La cosa no va bien Sí, te recibo Está duro El a** es fuerte Cuidado, Batman Envían algo más grande para detenernos No podrán No puedo seguir ayudando Batman Aún no estoy tan fuerte Acá hay masión Señor, no puede ser el objetivo Alpha No es Dispérsense Búsquenlo Minero orbital ¿Ves Batman? No puedes esconderte Vérdimos contactos con el Envíe en refuerzo Descobras operativo Descobras operativo Dime algo, comandante Análisis de la zona listo Está vacía Más rápido la próxima Batman, te quedaste su tiempo ¡Es Batman! ¡A todas las unidades! ¡Aplástenlo! ¡No puedo verlo! ¡Está Ixan! ¡Está Ixan! ¡Está Ixan! ¡Está Ixan! Perdimos uno Programando Cobra Como apoyo Abajo, señor ¡Señor! ¿Me recibe? No No puedes esconder No puedes esconder No puedes esconder ¡Te encontraré siempre! Terminé con los Cobras Esto se acabó Batman ¡Sabe perderlo! Tengo que llevar Comisaría Antes de que el Caballero De Arkham Vuelva a atacar Es peligroso Dejarla expuesta La verdad Lo que más Lo que duele Es que la vida Seguirá Así De su cruzático Este lugar no es seguro El Caballero sabe que estás aquí Vendo No me iré No pueden hacerlo solas Me necesitan Señor Creo que debería Echar Tazo Al Puente Perdition La Batiala Indica que está Tripulado Y Emi Mucha En El Caballero 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 Peor de lo que creía Mis plantas Quieren El aguacero está amplificando el efecto de la toxina Debes destruir ese dispositivo O proteger Ciudad Gótica Si te quedas Los dos lo haremos y no lo detienes Bienvenido a Ciudad Gótica Ciudad del mal Señor Nunca había visto dispersarse así A un agente químico Lo sé Alfred, es malo Y el campo de energía del aguacero Achicharró el núcleo de energía del batimóvil ¿Qué va a hacer? Buscaré a Stagg El aguacero es obra suya Sabrá cómo destruirlo Muy astuto, amo Bruno Espero que pueda encontrarlo Pero señor, tenga cuidado con el gas Mira todo esto Creo que ganamos ¿Ves eso? Batman, tu ciudad desolada y herida de muerte, a sus habitantes quitándose la vida y matándose unos a otros presos del terror, el mundo también lo ve y ahora va a ver lo que le sucede al hombre que intentó detenerte, entonces sabrán lo que es el miedo, esta noche no luchas por la ciudad gótica, lo haces por todos los necios y desesperados que creen que cuando se haga realidad su mayor miedo, ocurrirá un héroe a rescatarlos ¿Quieres una descarga? ¡Sigan así! ¡Vamos! ¡Salvamos! ¡Te voy a matar! ¡Es imposible! ¡Vamos! 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 ¡Mira este! Se le rompieron los huesos que no sabía que tenía. Señor, acaba de llevarse una nación de revolución. Stag ha aumentado el nivel de seguridad desde la última vez. Se imaginó que volvería. La puerta solo funciona usando su huella de voz. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Tengo a mi versión Batman podrá detenernos. Calibración de voz completada. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. Stag logró escaparse. Los de la milicia no lo perdonarán si lo encuentran. Antes de buscarlo, debería ocuparme de ellos. Sinteticé la voz del caballero de Arkham. Ya puedo dar órdenes a sus hombres. Está ocupado. No obedecerá las órdenes. Sospecharán si abuso demasiado del sintetizador. Miren el estado de la célula de energía. ¿A ti no te contrataron como asesino, acaso? No, si a ese viejo cabrón lo voy a matar. Solo digo que de estar yo al mando haría las cosas de otro modo, ¿entiendes? Está bien, pero no estás al mando. Ahora haz tu maldito trabajo o el siguiente grupo de asesinos vendrá tras nosotros. Lecturas en verde. ¿Dónde mierda se esconde ese maldito? ¿Habrá escapado? ¿Y a dónde? Remisen el estado del brazo robótico. Lo que digas, jefe. ¿Qué es esa cosa? ¿Dónde demonios es esta? Quizá lo aniquilaron los dos. No los culparía después de lo que les hizo pasar. ¡Está en la sala de cuarentena! ¡No vas a huir de mí! ¡Porque el tipo es perdido! ¡Dispérsense! ¡Quiero ver si hay vacas! ¡Necesito cobertura! ¡Atentos! ¡Bajos compañero, despierta! Ya ha comenzado. ¡Mire por nosotros! Sabíamos que estaba aquí. ¿Qué pasó? Se distrajo. No hagas luz. ¡Batman! ¡Apareció de la nada! ¡De pie! ¡Estamos expuestos! ¡Demasiado tarde, Batman. ¡Tengo el aguacero! ¡Stack ya no puede ayudarte! ¡Encuéntrenlo! ¡Arrójenlo desde su propio dirigible! ¡Bien! ¡Resistan un poco con esto! ¡No! ¡Está en la zona de... ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres! ¡Ya! ¡El dronza! ¡Lo perdimos! ¡Y está muerto! ¡Eso es! ¡Hazte el muerto! ¡Ya los tenemos donde que...! ¡Uy! ¡Gracias por ver el video! Sinteticé la voz del caballero de Arkham. Ya puedo dar órdenes a sus hombres. Sinteticé la voz del caballero de Arkham. ¡Perdí al objetivo! ¡Ven en la zona! ¿Qué hacen ahí mirando? ¡Cúbranos! ¡Tienes que despertarte! Sinteticé la voz del caballero de Arkham. Sinteticé la voz del caballero de Arkham. Sinteticé la voz del caballero de Arkham. ¡Ya! 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 ¡No quiero ver si hay vacas! ¡Ya! No quería que esto terminara así Batman, esperaba que ofrecieras más resistencia. Sintetice la voz del caballero de Arkham, ya puedo dar órdenes a sus hombres. ¡Vayan a la zona del centrifugador! ¡Hecho! ¡Objetivo perdido! ¡Dispércense! ¡Búsquen! ¡Necesito cobertura! ¡Atentos! ¿Puedes oírme? ¡Qué pudo! ¡Yo no te olvide! ¡Objetivo es el centrifugador inferior! ¡Está por aquí! ¡Está en el sueldo! ¡Miren debajo! ¡Lanzando carga termopárica! ¿Qué hacen ahí mirando? ¡Cúbranos! ¡Vamos! ¡Vamos compañero! ¡Despierta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arte, Batman! ¿Cuántos lleva ya? Ese es el cuarto. ¿Cómo vamos a acabar con este tipo? ¿Cómo lo voy a saber? ¡Fue Batman! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Estamos en medio de la acción! ¡Así que te sabes trucos nuevos! ¡Está imitando mi voz! ¡Cambia los canales! ¡Vamos a una baja! ¡Voy a revisar! ¡Cúbranme! ¡Rápido! ¡Tienes que despertarte! ¡Bastardo! ¡Otra vez no! Cuando atrape a ese monstruo le voy a partir los huesos uno por uno. ¡Ojetivo en el centrifugador inferior! ¡Cambia! ¡Ah! 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 ¡Evo! ¡Y está muerto! ¡Batzi! 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 Sinteticé la voz del caballero de Arkham. Ya puedo dar órdenes a sus hombres. ¡Vayan a la zona del centrifugador! Los enemigos sabrán que estoy aquí si abuso del sintetizador. ¿No inventó Stag esa cosa que el caballero de Arkham tenía atada a su tanque? El aguacero. Sí. Casi es una pena que haya que matarlo. Parece un tipo listo. Jugársela al espantapájaros no parece de alguien listo, ¿sí? Quizá. Pero podría sernos más súdil vivo que muerto. ¿A ti no te constataron como asesino, acaso? No, si es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Informenme sobre el dron! ¡Pues, pues, acabas de estrellar el dron! ¿Todo bien? El control de drones no responde. Tendríamos que tener un trazo. ¡Está en la sala de cuarentena! ¡Se ha... ¡No perdimos! ¡Recuento de hombres, ya! ¡Es más, por favor! ¡Sigue aquí! ¡No! 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 Demasiado tarde, Batman. Tengo el aguacero. Stark ya no puede ayudarte. ¡Encuéntrenlo! ¡Arrójenlo desde su propio dirigible! ¡Se supon mejores! ¡Y los del entrenamiento que les fuera con ustedes! ¡Hay que hacerle obligar a este dirigible! ¡Modemos con él! ¡Revisen el conducto! ¿Qué le pasó a la rejilla? ¿Está bien chicos? ¿Ven algo? ¡Informen todos! Aquí. Copiado. Lo copio. No puedo dar una orden sin antes escoger el objetivo. ¡Registre la zona! ¡Hay algo por ahí! ¡No! Creo que algo se mueve ahí abajo. Ahí no hay nada. Objetivo en observación de... ¡Sí! ¡Vengan! ¡Se subió ahí! ¡Tras él! ¡Bien! ¡Lo perdimos! ¡Busquen con atención! ¡No! ¡Aún tengo las huellas de Stag! Puedo captar su rastro en el contenedor y seguirlo hasta andar con él. Sargento, el equipo del biolaboratorio cayó. ¡Quiero drones serpentrados! No puedo irme sin interrogar a Stag. ¡El aguacero no puede pararnos! ¡Que no puedan ni intentarlo! ¡Sí señor! ¡Se va a dos y en marcha! De acuerdo Stag. ¿Dónde te ocultas? ¡No! ¡Yol! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo irme sin interrogar a Stag. Gracias. No puedo irme sin interrogar a Stag. No puedo irme sin interrogar a Stag. No puedo irme sin interrogar. No puedo irme sin interrogar a Stag. Stag debe haber estado arrastrándose por el suelo para ocultarse de la milicia. No puedo irme sin interrogar. Ven aquí. Por favor, no puedo irme sin interrogar a Stag. No puedo irme sin interrogar a Stag. No puedo irme sin interrogar a Stag. Vuelvo al batimó, no puedo irme sin interrogar a Stag. 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 ¡Adiós! Ven aquí y empaparte de la vista. ¿Cómo convenciste a la hiedra venenosa de que ayude a una ciudad a la que desprecia? Con amenazas... Chantaje... Encanto... Se muere... Mi toxicidad... Taca las mentes de los humanos... Pero a ella le está quitando la vida... La doctora Einstein no puede detenerme... Pero es lo que hace convertirla en la primera defensa de ciudad gótica... ¡Suscríbete al canal! No hay vuelta atrás. Espero que no esté planeando hacerlo demasiado arriesgado e irresponsable, incluso para usted. Es la única opción, Alfred. Señor, aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. No tengo opción. Tengo que quitar el núcleo de energía o se disparará en mecaguridad. Tengo que quitar el núcleo de energía o se disparará en mecaguridad. Tengo que quitar el núcleo de energía o se disparará en mecaguridad. Arr, estoy despierto en todo tu cerebro, grisao. Señor, ¿está ahí? Dame un momento, estaré bien. No te ves muy bien, amigo. Dentro de poco, estaré al mando. Piensa en lo bien que lo vamos a pasar. Inteligencia, fuerza, brutalidad, el paquete completo. Ciudad Gótica va a estar a nuestros pies. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que vas a estar ahí, junto a mí, a cada paso que dé. Observándolo todo desde el asiento del piloto. No sé tú, amigo, pero yo me muero de ganas. Hahahaha Gracias por ver el video.